18 minutos pasan de las 11 de la mañana y tenemos en Sin Máscaras la voz reconocida en el deporte que tiene que ver con el periodista deportivo Nicolás Ponce, a quien agradecemos muchísimo esta presencia de él aquí en nuestro programa. Muy buenos días, Nicolás, y bienvenido a Sin Máscaras. ¿Qué tal, Rita? Muy buenos días a vos, a Nico, a toda la audiencia. Un placer, la verdad. Muy, pero muy lindo. Ahora lo felicito personalmente, lo había hecho días atrás a través del micrófono y del teléfono. Bueno, ahora personalmente, realmente algo muy, pero muy lindo. Bueno, muchas gracias y la idea es que hoy, lunes, después de un fin de semana cargadito a nivel local y a nivel nacional, hablando netamente de fútbol, que nos des un pantallazo. Súper fanático, nos une una pasión que es River. Simplemente, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos sufriendo tanto con respecto? ¿Es normal, es común que todos contra River? Y yo creo que es normal, en una instancia decisiva donde se empiezan a definir cosas importantes y luego un desgaste importante que ha hecho River en las primeras fechas, donde físicamente lo está sintiendo, me parece que empieza a jugar esa parte. Es normal que por ahí queden algunos puntos en el camino. Igualmente, creo que un empate con Vélez no está mal, me parece que más allá de tener que buscar los tres puntos para prácticamente terminar de definir este campeonato, pero un rival como Vélez, donde siempre es difícil, realmente me parece que es un punto. Y los demás dependen todo de River. Todos están tratando de sumar, algunos sí, algunos no. El caso de Lanús, el caso de Racing, que me parece que es el rival al cual le tengo más temor. Me parece que Racing tiene una racha muy positiva, anímicamente está muy bien y es quizás el rival que River va a tener que empezar a mirar para definir este torneo. A mí me pasa que además del rival, uno que le empieza a prestar atención, también el tema del arbitraje. Lo de Lanús y todo lo que vimos anoche. Sí, quizás en algún punto los jugadores sienten este tipo de actitudes, pero me parece que, o sea, soy una persona que no habla mucho de los arbitrajes, pero hay cosas inevitables. Lo de Lanús me parece que, más allá de que no me parece juzgar como que fue para darle una mano a Lanús, me parece que lo del árbitro fue un error arbitral en cuanto a querer demostrar luego de los 5 minutos adicionados y que me parece que está bien. El gol del empate de Lanús para mí está bien. O sea, no podemos entrar a discutir en el minuto 4, 58 o 5 si se tenía que terminar el juego o no. Me parece que el empate estaba bien, o sea, dentro de los límites hasta ahí. Después no se sabe. Incluso escuchaba a Elizondo, quien hacía un análisis. Bueno, él también decía esto, tratar de entender qué le pasó al árbitro del partido de los 5 minutos en adelante. Porque era mover del medio y se terminó el partido. No había más historia, era empate. Pero después quiso demostrar seguramente que no había adicionado 5 para que Lanús empate y jugar algunos minutos más. Como para dar algún argumento y se le terminó de complicar este gol de Lanús. Encima con muchas cuestiones en el medio, la mano de Romero en el área. Y bueno, todo el escándalo del final me parece que es una cuestión a tener en cuenta. Todos van a estar ahora mirando quiénes serán los designados para los próximos compromisos. Lo bueno es que se venía junto y dijo, me equivoqué. Sí, sí, era lo que todos esperaban. Realmente, esta declaración donde él acepta su error, va a ser parado un par de partidos seguramente. Creo que le traba la posibilidad de árbitro internacional por un año. Me parece que por este año se va a olvidar de lo que tiene que ver internacionalmente y comenzar de cero. Porque era uno de los árbitros que encaminaba hacia ese título de árbitro internacional y una de las posibilidades argentinas de unos próximos mundiales. Me parece que era uno de los que tenía ese camino. Bueno, ahora va a estar obviamente demorado. Nico, antes de cambiarnos de camiseta, estaría bueno, ya que te vamos a tener una vez a la semana, te vamos a exprimir. La agenda. El miércoles tenemos un encuentro. ¿Qué se viene el fin de semana? Sí, en cuanto a lo que es el fútbol, bueno, obviamente entre semana tratar de cubrir todos esos partidos que quedaron pendientes por las inclemencias del tiempo. Aquellos que han jugado un solo tiempo, como el caso de Lanús y Tigre. El caso de River, bueno, completar su partido. Es una fecha también decisiva. Me parece que entre semana va a ser fundamental para lo que viene. Y bueno, River seguramente depende de sí mismo, obviamente. Me parece que va a jugar mucho la parte anímica, tener a Boca en el medio. En un ámbito internacional va a ser fundamental para lo que determine el campeonato. Si River logra buenos resultados, me parece que no hay manera de que se quede sin el título. En cuanto a si no tiene buenos resultados, que esperemos que no. Claro, ahí empieza a jugar la parte anímica donde los demás van a tratar de aprovecharlo. Eso va a ser fundamental. Lo cierto que en el transcurso de esta semana también se definen cosas importantes y me parece que por ahí tenemos un final cerradito, donde, insisto, para mí es River Racing y no mucho más en cuanto a esta pelea por el título. La voz en el aire es del periodista deportivo, Nicolás Ponce. Forma parte también de la vida que nos damos acá porque podemos tener un panorama de qué es lo que se está viviendo, un encuentro movidito durante todo el fin de semana y bueno, y saber cómo estuvieron los resultados. Sí, por suerte nos han convocado otra vez para trabajar en cuanto a la liga deportiva de Chacabuco. Hace unos años habíamos estado como secretario y bueno, después nos alejamos por un tiempo para descansar porque realmente implica mucho trabajo y hoy nuevamente quizás en otros cargos, pero también colaborando en todo el fútbol amateur. Realmente es un sacrificio enorme que hacen los equipos de Chacabuco, los clubes y bueno, tratando de dar una mano en lo que se puede. Ayer hubo una fecha con resultados diferentes, algunos la pasaron mejor, otros peor. El caso de, creo, más sobresaliente fue lo de Argentino, de Chacabuco, donde definió la instancia de rueda de perdedores en la ciudad de Colón, en el Plaza Mitre de aquella ciudad, con una lluvia tremenda. Lo que llovió en Colón, Rojas, esa zona en la tarde-noche de ayer, fue tremendo. En dos horas de lluvia estaba todo inundado en la ciudad de Colón. Por suerte, alrededor de las nueve y media de la noche dejó de llover y bueno, se pudo desarrollar el partido medianamente bien porque el campo de juego también había dejado su secuela. Lo cierto es que Argentino pudo sobrellevar ese resultado favorable. El partido de ahí de aquí en la ciudad de Chacabuco habían igualado 2 a 2, luego de ir perdiendo 2 a 0. Ayer también arranca perdiendo 2 a 0. A los 30 minutos del primer tiempo estaba 2 a 0 abajo. Pudo remontarlo con goles de Franco Schiabone y de Gastón Ortiz al final de la primera etapa. En el complemento aguantó como pudo con dos hombres menos por dos expulsiones de Alejandro Onzari y Franquitos Schiabone. Y finalmente en la definición por penales, nuevamente Argentino había sorteado a su rival en aquella vez, era Villa Belgrano. Le pudo ganar por penales y acceder a una instancia. En este caso, nuevamente los penales le jugaron a favor de Argentino. Anotó los 5 goles de penales a través de Gustavo Digangui, de Sergio Batista, de Nico Palmieri, de Lucas Ciriliano y de Gastón Ortiz. A Moroz, el arquero argentino, le contuvo el penal a Dorado, el jugador de Colón. Y de esta manera Argentina, a través de los penales, logra una nueva instancia en este torneo de la liga. Recordemos que esta es la zona de perdedores. Ahora se viene para Argentino Social de Ascensión, otro durísimo rival. Esto es partido único en la ciudad de Chacabuco porque tiene ventaja argentino en cuanto a la localía. Se va a estar jugando en el José Pataro el próximo fin de semana. Ese partido es. No hay ida y vuelta, solamente un partido. Hay empate, se va a la definición por penales. Por eso Argentino creo que festejó y merecidamente este triunfo. Eso en cuanto a los resultados positivos. A los resultados negativos, tenemos que decir que Rivadavia y Chacabuco se quedó en el camino porque no pudo dar vuelta su resultado. Había perdido 1 a 0 en la ciudad de Ascensión con Social. Y en la tarde de ayer volvió a perder 2 a 1 en la cancha de River aquí en Chacabuco. Por eso no va a participar más del torneo. Ha quedado eliminado. Y en cuanto a 9 de julio, que era lo más esperado quizás en la tarde de ayer, porque 9 de julio viene de la ronda de ganadores. O sea, había llegado de manera perfecta a esta definición. Perdió la semifinal ayer 2 a 1 en la ciudad de Rojas, en la localidad de Carabelas, a unos 16, 15 kilómetros de Rojas. Ahí hace local este equipo de Carabelas Fútbol Club. Perdió 2 a 1. Había empatado 3 a 3 de manera increíble aquí en Chacabuco. Luego de ir ganando 3 a 1. Sobre el final se lo empataron aquí en el Aldo Carena. Allá había arrancado ganando al minuto de juego con el gol de Augusto Tintorelli. El equipo de 9 de julio ganaba 1 a 0. Sobre el final, a los 20 y a los 35 minutos, Carabelas lo dio vuelta con goles de Blanco y Mateu. Y de esta manera lo dejó sin la posibilidad de disputar la final de rueda de ganadores. Por esto 9 de julio pasa a la rueda de perdedores. Y va a estar jugando también el próximo fin de semana ante Compañía General de Salto en la ciudad de Chacabuco en su estadio. Partido único al igual que argentino. Los dos definen en sus estadios. Y bueno, los dos tienen la posibilidad de seguir en el torneo y de tener la posibilidad. Aquí en la rueda de perdedores va a quedar solamente un equipo. En la rueda de ganadores está la final a disputarse entre Carabela de Rojas y Jorge Ñuver y Junín. Quien gane de esa llave va a esperar por quien gane la rueda de perdedores. Y así se va a definir el torneo Seis Ligas. Nico, a nivel local estás manejando una agenda para el fin de semana. Durante la semana hay algún encuentro? Sí, durante la semana este torneo Seis Ligas arranca con una parte local donde los equipos de Chacabuco juegan su torneo. En ese torneo quien clasificó primero fue 9 de julio. Es quien está esperando para jugar una filera y definir quién es el campeón de la ciudad de Chacabuco. Y los demás equipos van a disputar una liguilla. En este caso van a estar jugando Argentino y Peña a la 12. Y Rivadavia, River, quienes fueron segundo, tercero, cuarto y quinto respectivamente. Por esto que acceden a esta liguilla. Estos partidos se van a estar jugando el día miércoles y jueves a partir de las 21 horas. Creo no equivocarme, el miércoles va a estar haciendo Argentino y Peña a la 12. Y el jueves Rivadavia y River. En este caso quienes ganen esta llave van a estar disputando una final para ver quién accede a esa final con 9 de julio, que es quien espera por ser el primero clasificado en esa zona Chacabuco. Usted sabe que muchas veces se desconoce estos encuentros semanales. A partir de la semana pasada o la anterior empezamos a ir a visitar un poquito lo que son las canchas locales y el folclore que se vive. Que cuando uno no recurre a esos lugares lo desconoce. Hay pasión, hay enojos, el arbitraje, pobre son escudos. Siempre es la cuestión. Pero está muy bueno, por eso el objetivo también es abrir un poco este mundo futbolero local para que la gente de Chacabuco se anime. A veces un miércoles, un jueves, no tenés otra cosa que hacer y está bueno. Sí, realmente esta iniciativa de años atrás, de jugar entre semana, prácticamente a esta época donde empiezan los mejores días, es una buena iniciativa. La gente acompaña mucho. En la semana se permiten otras cosas. El fin de semana quizás por el fútbol de AFA hay gente que acompaña a sus respectivos clubes y no asiste a los estadios locales. Pero esta iniciativa de jugar entre semana está muy buena. La gente acompaña mucho. Hay mucho fútbol. Uno que anda mucho en esto sabe que en la semana hay muchísimo fútbol. Fíjate vos que estamos hablando hace unos minutos. Y solamente de primera división. Después hay torneos sub 13, sub 15, de clubes, de selecciones, torneos de inferiores. Realmente en cuanto al torneo local y regional, Chacabuco ha evolucionado muchísimo en estos últimos años y ojalá siga haciéndolo de esta manera. Buenísimo. Un pantallazo más que interesante. No sé si queda algo más por marcar. Y quiero cerrar el bloque. Antes de nada, la pregunta. ¿Queda algo por...? No, no. Repetir que en cuanto al 6 Liga, el próximo fin de semana los dos equipos de Chacabuco van a ser de local. Tanto Argentino como 9 de Julio. Ya tienen confirmado a sus rivales. Argentino va con Social de Ascensión en el estadio José Espataro. 9 de Julio en Aldo Carena con Compañía General de Salto. Lo van a estar confirmando en estos días, pero casi con seguridad que se estaría jugando el domingo. Solo restaría ver la posibilidad de algunos horarios para que los dos no jueguen en el mismo horario y tengan la posibilidad de acompañar a los dos equipos. Y entre semana, obviamente, el miércoles Peña a la 12 con Argentino y el jueves Riva Davia con River de Chacabuco. Esto en cuanto al torneo local. O sea, si bien es parte del 6 Ligas, es la etapa local donde van a definir el campeón de Chacabuco. Aprovechamos de tu presencia, Nico. Arrancamos la semana tocando la temática. La semana pasada fueron diferentes temáticas con respecto a instituciones, entidades que deberían o tendrían que llevar a cabo ciertas cuestiones. Esta semana arrancamos con educación. Y quiero aprovechar que estás acá y que sos una persona muy comprometida con, en este caso, formás parte de Ligas Deportivas, formás parte de lo que es la institución educativa como papá. Y al estar tan en contacto con las escuelas y los clubes de fútbol, nosotros destacamos la participación de las instituciones, lo importante que son las instituciones, para la etapa formativa del PIBE. Una reflexión de lo que podés llegar a transmitir como persona implicada en el fútbol local. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crítica podés hacer con respecto a la actitud de los padres? Que de afuera hemos escuchado muchas veces que la violencia viene a veces del padre que está del otro lado del alambrado para con el PIBE, con la exigencia, y no se respeta al entrenador. Simplemente como para cerrar, te agradeceríamos esta bajada. Sí, realmente buenísimo. Es un tema que año tras año lo venimos charlando. Siempre digo que en los clubes, en este caso, porque me toca estar cerca en cuanto al fútbol y ver el trabajo de los clubes, me parece que hace años atrás entendieron, de alguna manera, prácticamente en todas sus divisiones formativas, y cuando ya los chicos van avanzando en edad, que realmente se está dejando esto, ¿no? De que papá, supongamos yo, tenga que ser técnico de una división, de un equipo. Me parece que en esto lo van entendiendo a poco. No porque el padre no sepa, sino porque necesitan de gente que ha estudiado para estar enfrente de chicos. Recordemos que acá hay clubes que empiezan con chicos muy chiquititos, hay clases infantiles 2009, 2008, 2007, pequeños que están haciendo sus primeros años. Entendieron que hay que tener profes especializados para llevar adelante todo este trabajo desde tan chiquito. Entendieron también que en los más chiquititos, infantiles, algunas categorías de inferiores, todo esto es para recreación. El chico tiene que ir al club, jugar, competir, pero para recrearse, no para ver quién es el que tiene más partidos invictos, quién tiene más puntos. Por eso nosotros de la liga, en cuanto a divisiones infantiles, no trabajamos con puntuación, sino que toda la competencia que se haga es recreativa. No hay puntos, no hay goles. Obviamente los chicos lo llevan y dicen, yo le gane tantos equipos. Pero en cuanto a las instituciones y a los papás, sabemos que es de manera recreativa, recreativa, que no hay competencia, que es solo por el hecho de tratar de ir aprendiendo a través de los años y entretenerse junto a chicos de esas edades. En esto las instituciones, en cuanto al fútbol, vienen trabajando de muy buena manera. Obviamente hay muchísimo para progresar y a veces nosotros como papás tenemos actitudes que no acompañan a que un chico se sienta tranquilo a la hora de jugar, a la hora de estar dentro de un campo de juego. Me parece también que años anteriores era peor, me parece que se va progresando, vamos entendiendo que, o por lo menos no sé si vamos entendiendo, me parece que son cada vez menos, entonces se ridiculizan y dicen, bueno, a ver, si grito, grito solo y el resto me mira con cara rara, entonces se van acoplando a tratar de tener buena jornada. Yo, que bueno, tengo la suerte de acompañar a mi hijo en varias divisiones de formativas años anteriores y ahora un poco más competitiva, por suerte no he tenido la posibilidad de ver partidos tranquilos donde no suceden cosas importantes. Años anteriores vemos en edades tan chicas que sucedían cosas que nos alarmaban porque realmente que se den hechos de violencia en edades tan chiquititas realmente asusta. Por ahí en edades grandes o nos acostumbramos o es más difícil revertirlo, pero realmente me parece que si arrancamos desde chicos a acostumbrarnos de esta manera a tratar de que entendamos todo cómo hay que trabajar, me parece que evolutivamente vamos a ir dando un paso hacia adelante. Me parece que varias instituciones lo están entendiendo, en esta semana se va a dar una charla importante que lo organiza el Club Peña la 12 en cuanto a, si bien va a tratar mucho el tema de las adicciones, viene un médico de Boca Junior a hablar sobre el tema, también creo que va a tocar algunos temas de violencia y va a venir acompañado por Lucas Castromán, un exjugador de Vélez, de Boca Junior, que también está haciendo un trabajo notable en las villas, tratando de trabajar muy bien en cuanto a las edades formativas y demás y hacer entender esto, que el fútbol es un juego y que hay que tratar de pasarlo de la mejor manera y eliminando de a poco estos hechos de violencia. Va a costar muchísimo, me parece que todavía estamos años luz de poder lograrlo, pero de a poquito las instituciones van entendiendo. Yo insisto en esto, me parece que si entendemos que hay que trabajar con gente especializada, cada vez son más las instituciones que lo van logrando, no es fácil porque económicamente también implica ciertas cuestiones, pero me parece que es la manera ideal. Excelente repaso de todo el fin de semana, él es periodista deportivo, forma parte de la Liga Deportiva de Chacabuco, se llama Nicolás Ponce y hasta nos dejó una reflexión de lo que es la vivencia del club puntualmente en el fútbol. Muchísimas gracias y te esperamos, no lo, te esperamos el próximo lunes. Nico. No, el placer ha sido mío, realmente agradecido de haber sido invitado para acompañarlos, estar aquí con todo lo que tenga que ver con el fútbol por el momento, luego iremos aportando, como hemos hecho en otras oportunidades, algún otro deporte, porque realmente nos gusta, sabemos todas las instituciones y los deportes de Chacabuco, el esfuerzo enorme que hacen y bueno, está bueno a través de la radio o de cualquier medio estar acompañándolos, así que ha sido un placer y la semana próxima estaremos aquí para seguir informando en cuanto al deporte de Chacabuco. El placer es nuestro, 38 minutos pasan de las 11 de la mañana y seguimos en esto que se llama Sin Máscaras. Sin Máscaras. Mostrarse tal como uno es. Sin Máscaras. . .